Atención, se viene un aumento de gas que ya está previsto por el gobierno. Pero lo que estamos diciendo, a ver, prestar atención a esto. No estamos diciendo que el gas va a aumentar más de la cuenta ahora. Pero sí el dólar entre que el gobierno previó ese aumento de gas. Y ahora, en este momento, hubo una suba del dólar, una suba importante del dólar. Con lo cual, esa suba del dólar, en algún momento el gobierno la tiene que volver a trasladar. El gas tiene un componente dólar, porque los contratos de explotación de petróleo y gas se hacen en dólares. Con lo cual, el gas, más allá de lo que... Falta realizar la audiencia todavía. Es este martes la audiencia por el gas. Pero en algún momento el gobierno va a tener que trasladar un nuevo aumento del gas. Atención con eso. Último ítem. Tenemos los créditos hipotecarios. Y tienden a desaparecer, necesariamente. Porque no vas a poder entrar a pagar la cuota. Se corre, se corre, se corre. Se corre, salvo que vos tengas una situación donde tenés el dinero ahorrado y decís, bueno, prefiero no tocar los dólares y la ecuación me da por la suma de la pareja, entonces puede pedir un crédito hipotecario y dice, bueno, está bien, yo a la cuota inicial llego, pago la cuota, no uso mis dólares, pero en general no es la situación. Si hay una urgencia... Si buscan un crédito hipotecario, es el que no tiene los dólares ahorrados. Es el crédito hipotecario, lo entendimos y lo vamos a ir repasando siempre. Pero, por ejemplo, cuando hay una transacción y el vendedor está apurado, ¿es posible que haya un dólar pactado? Y depende del vendedor que encuentres. Puede ser que un vendedor en una situación particular quiera bajarte el precio, un 5, un 10%, puede ser un vendedor que en general tiene un poco más de respaldo y te dice, no, el precio es este. ¡Gracias! ¡Gracias!